¿Qué pasa con los candidatos? En el caso de los más de 3.400 aspirantes que buscan algún cargo tres días antes de las elecciones, ningún aspirante partido o simpatizante puede seguir con la distribución o colocación de propaganda electoral. Todos deberán rendir un informe de ingresos y egresos al finalizar la campaña para informar a las autoridades electorales cuánto dinero recibieron, cuánto gastaron y cómo lo hicieron, pues está prohibido rebasar el tope de gastos de campaña, el cual varía dependiendo el cargo. En esta etapa final los candidatos sacarán su último as bajo la manga, si es que lo tienen, los que van muy abajo en las encuestas buscarán algo de manera desesperada para lograr el famoso voto útil, algo que sin duda les servirá.